En el auditorio de la Biblioteca Departamental se realiza el tercer encuentro departamental de escritores del Cesar con la presencia de Piedad Bonet, reconocida escritora colombiana. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a este programa y también por invitarme a Valledupar que es una ciudad que me parece muy linda, que no visitaba hace mucho tiempo y que me dieron muchas ganas de volver ahora que me invitaron. Precisamente en este encuentro de escritores, usted es una figura representativa de la literatura colombiana. Pues muchas gracias, sí. Por lo menos, digamos, lo que intento es llevar mis novelas y mi poesía a lugares diferentes y me encantará hablar con el público aquí y además invitarlos a que me lean si es que no me han leído. ¿Cuál es su más reciente publicación? Yo tengo una novela que saqué en noviembre que se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Y sobre ella voy a hablar hoy, un poquito. ¿De qué va, qué hacer con estos pedazos? ¿Qué hacer con estos pedazos? Es una novela que gira en torno a la remodelación de una cocina. La remodelación de una cocina es como una pequeña metáfora sobre lo que está pasando en el alma de la protagonista, que es Emilia, y es que su familia, sus relaciones afectivas están muy destruidas. Entonces, es una recapitulación sobre el matrimonio, sobre el papel de la madre, sobre el papel del hijo. Es una reflexión sobre cómo a veces no sabemos quiénes son aquellos que queremos y que se nos están yendo y nos estamos haciendo preguntas de cuánto no sabíamos de ellos. ¿Rocío, se realiza en Valledupar el tercer encuentro de escritores departamental del Cesar? Sí, Jair, se está realizando desde el 18 de agosto el tercer encuentro de escritores del Cesar. Este encuentro se viene desarrollando en diferentes municipios del Cesar. Iniciamos en Tamalameque, luego estuvimos en Pelaya, y desde el miércoles estamos acá en Valledupar desarrollando diferentes actividades con nuestros escritores invitados, con nuestros usuarios, con todas las personas enamoradas de la literatura. El día sábado vamos a estar en el municipio de San Diego, y la próxima semana finalizaremos este encuentro en los municipios de Gamarra y San Martín. ¿Una invitada especial tienen a Piedad Bonet? Nuestra invitada especial, precisamente el día de hoy, es nuestra poetisa de gran talla nacional, Piedad Bonet. Está invitada el día de hoy, vamos a compartir con ella un conversatorio dirigido por Luis Barros Paballó, en el que las personas que asisten también pueden interactuar con ella. En los próximos días, ¿cuál es el itinerario de este encuentro? Bueno, durante el encuentro también realizamos unos homenajes a varios de nuestros escritores cesarenses. El día de ayer le hicimos un homenaje a Mari Daza Orozco, al profesor, el maestro Atuesta Mindiola. El viernes, mañana, vamos a estar realizando un homenaje a William Morón sobre su vida artística, y el día sábado estaremos realizando un homenaje en San Diego a Pedro Olivella, con un conversatorio también con algunos invitados especiales. Hemos tenido la participación de alrededor de 30 escritores del departamento del Cesar, entre ellos Beto Murgas, William Jiménez, Félix Molina, y muchos escritores más que nos han venido acompañando en todos estos recorridos por los municipios y acá en Valledupar. ¿Esto no tiene ningún costo? ¿Esto es abierto al público? Completamente gratuita, todas las asistencias a los diferentes eventos. Nuestra idea principal es generar espacios para nuestros escritores, para que el público, para que los usuarios puedan interactuar con ellos, acercándose a la literatura de nuestros escritores cesarenses.